¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Pues llevo mi cabello así hace tres años, aburrida, de esconderme tras el alicer, de esconderme tras el químico, de creerme blanca y de no autorreconocerme como una mujer negra en mi plenitud. Llevo el cabello así porque es mi corona, porque así Dios me regaló mi cabello, mi textura y hoy por hoy lo amo y lo llevo con muchísimo orgullo.